Música Música Digo felicidades con el pueblo y con el alma Digo felicidades con el pueblo y con el alma Música Digo felicidades con el mundo Digo felicidades con el siamo Música 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 De la noche lluviosa, de gritar no me esperes De la noche lluviosa, de gritar no me esperes De la noche lluviosa, de gritar no me esperes De la noche lluviosa, de gritar no me esperes ¡Ahí!